¿Qué pasa mis amores? ¿Mis preciosidades? ¿Mis cosas bonitas? Bienvenidos seáis a un nuevo vídeo de Death by Daylight. Ya sabéis que podéis comprar en Instangaming con mi enlace, más ganar de que os abrazo, lo tenéis abajo en la descripción. Podéis apoyarme comprando en Procis, código TakuFS. Podéis apoyarme comprando en Lord Camisetas, nuestro merchandising. Podéis apoyarme a través de Patreon con el tema de las reacciones de anime, lo tenéis en la descripción. Y podéis apoyarme comprando en la tienda de Fortnite con el código OtakuFan. ¿Qué es de lo que vamos a hablar en este vídeo? Pues, mi opinión, tras varios días viviendo la experiencia del 2 contra 8 y lo que puedo sentir ahora mismo en este modo de juego y lo que vamos a sentir próximamente cuando no esté. Yo, si te soy sincero, no había disfrutado de DVD desde hace tanto tiempo con algo tan sencillo, aparentemente, como este modo, ¿vale? El 2 contra 8. Creo recordar, porque claro, ya son muchos años en donde, como bien sabemos, tú te vas acostumbrando a lo que te van poniendo. Y DVD, para mí, cuando yo inicié con el tema de los rangos, sobre todo con el tema del rango verde, rango violeta, rango rojo, tal... Con el tema de los rangos, para mí siempre fue el DVD perfecto. Un DVD entretenido, un DVD que tenías una de risa y una de cagarla, un DVD que tenías diferentes experiencias, pero que terminabas pasándotelo bastante bien. Y que, oye, pues al final estaba chulo. Cuando llegó el tema del MMR quitándolo de los rangos, para mí se fue todo al traste y empezó a ser muy tryhard del modo base de juego. Y encima la experiencia era insuficiente bajo mi punto de vista. ¿A qué me refiero con esto de insuficiente? Tú ibas de Survee y te emparejaban con tres personas que no funcionaban bien, no eran del nivel tuyo. Pero ibas de killer y te ponía contra cuatro soldados de la Primera Guerra Mundial que ellos terminaron con 800 hombres solos, ¿sabes? Era como un plan, pero qué locura es esta, tío. O sea, ¿qué ha pasado? Si han pasado un minuto de partida y me han volado cuatro motores. ¿Cómo continúo yo ahora con esto, no? Cuando vengo de jugar al solo queue y no reparaba nadie y hemos estado ocho minutos de partida y quedaban todavía tres motores, ¿sabes? O sea, esta experiencia de juego en la que nos hemos ido metiendo porque el juego nos ha obligado a ello y en donde... Mira aquí la Micaela, qué buena jugada ha hecho, ¿eh? En donde la experiencia cada vez se ha vuelto más tryhard y más dura por parte del killer por querer matar y por parte del Survee por querer escapar, pues nos hemos malacostumbrado a ello. O sea, que es una costumbre que tenemos que coger porque el juego era lo único que había. Hasta, hasta que hemos visto el dos contra ocho. El dos contra ocho es como... ¿cómo explicártelo? Estás teniendo un palo de espinas metido por el orto que te está desgarrando por dentro y de repente, de repente, aparece tu dilatador lleno de lubricante cantándote una canción preciosa, porque tiene pilas y le puedes poner musiquita, y te hace sentir placer. Ya no es dolor, sino placer, ¿no? Pues algo así es el dos contra ocho. Es un modo de juego que os lo digo desde ya, para mi gusto, va a ser el futuro carrito de Death by Daylight de lejos. ¿A qué me refiero con esto? Dos contra ocho es el modo perfecto de experiencia casual para el juego base. Metes a diez personas dentro, tienes unos modos de clase que ya no tienen nada que ver con las perks malditas estas, que toda la vida me han traído con ese malestar de ahora está perk, ahora está perk, ahora se repite otra vez la perk, porque todo el mundo usa las mismas perks, porque ya no saben qué perks más meter, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto queda arreglado con este modo de selección de clase. Perfecto. Luego tenemos un sistema cojonudo donde el campeo no existe, porque te tiran al suelo, no tiene ni que el killer llevarte a colgar, o sea que él no pierde tiempo, tú no pierdes tiempo, te pisan, te mandan a la jaula, apareces en la otra punta del mapa, que es justamente la mecánica que siempre hemos defendido que debía existir en el juego. O sea, para mí, os lo digo de verdad, es el juego que siempre quise tener en Death by Daylight. El juego donde las perks no son un problema, donde los ganchos no son un problema, porque te mandan a la otra punta y en caso de que el killer se acerque a donde está esa jaula, o en donde estás atrapado, te teletransportan a la otra punta del mapa, ¿sabes? Y es perfecto, es perfecto, tío, eso es lo mejor que existe, de verdad. El killer no pierde tiempo, el killer no puede ser stuneado para hacerte el menace a tu arse, el killer no tiene que ser cegado aquí con el bugardo ese, o sea, el killer no tiene que pasarlas mal, ni tú tienes que pasarlas mal, y a eso, ese momento preciso le quita mucho tryhardeo al videojuego, que hace que este modo casual sea mucho más divertido. No tiene MMR, por lo tanto se agradece, y prefiero que el modo competitivo real de Death by Daylight sea el 1 contra 4, y el 2 contra 8 se quede como el modo casual, el modo de entro para pasarlo bien, para echarme unas risas, sin ningún objetivo de querer ganar sí o sí todas las partidas, sino a ver qué es lo que pasa, ¿no? Obviamente, teniendo todo esto en cuenta, que es muy positivo, hay cosas todavía que arreglar, y como bien sabemos, y a todos nos parece a día de hoy, faltan killers, ¿vale? Falta variedad. Esto no es un problema, esto es un beneficio, ¿por qué? Porque esto es un APTB, o sea, realmente lo que han hecho es, vamos a enseñarles a los chavales lo que tenemos preparado del 2 contra 8, vamos a ver el feedback por parte de la gente, y vamos a seguir mejorando este modo de juego hasta que lo tengamos más completado y meterlo de forma fija. ¿Qué va a pasar ahora cuando el modo de 2 contra 8 se marche del videojuego? Va a haber una depresión por parte de los jugadores que flipas. Tú ahora mismo, que está activo el 2 contra 8, si lo has jugado bastante, ya entiéndeme que las colas de espera, pues al final son desagradables de la parte de killer, pero quedándote con la parte positiva, ¿vale? Si has jugado el modo 2 contra 8, en cuanto toques el 1 contra 4, te vas a ver a traijardeo, pero vamos, lo que no está escrito, ¿vale? Y es que es así, porque en el 1 contra 4, ese 1 quiere obviamente matar a los 4, pero en el 2 contra 8 es como, sí, queremos matar, pero bueno, estoy satisfecho de soltar tantas hostias, y bueno, pues si se han escapado, se han escapado, ¿no? Es como que le quita, le resta seriedad al modo, y hace que sea mucho más disfrutable. Aparte de que si no van en dúos los 2 killers, a veces sale uno que es muy bueno, dices de una Huntress que pega las hachas brutales, que nos ha pasado, o una Nurse que pega unos blinks, que te quedas loco, pero por la otra parte hay uno que va más debilillo, y bueno, es como que intentas acercarte más a él, porque dices, el otro me va a hinchar, pero por lo menos con este me lo puedo pasar medianamente bien, ¿no? Entonces, es un poco eso de esa variedad, de ese enriquecimiento que te aporta el videojuego, y ese sin malestar por no tener que estar tan, tan, tan preocupado, por lo menos a día de hoy. Ya os digo, en cuanto el 2 contra 8 sea retirado, la depresión va a venir por todas partes. Va a ser bueno, porque las quejas por parte de los jugadores, ya sabéis de la comunidad, por lo menos de todas las comunidades, van a ser masivas. Van a decir, oye, a ver cuándo vuelve el 2 contra 8, solo me lo he pasado bien en este juego en el 2 contra 8, solo tal, 2 contra 8, 2 contra 8. ¿Qué va a recibir DPD por nuestra parte? La necesidad y las prisas de volver a introducirlo en el juego. Obviamente, el 2 contra 8 va a ser fijo en este. ¿Por qué va a ser fijo a la larga en The By Daylight? Les interesa muchísimo. ¿Por qué? Te lo explico fácil y sencillo. 1 contra 4, modo competitivo del juego. Tengo a 5 personas entretenidas. 2 contra 8, modo casual del videojuego, el cual carrileará el futuro de este, porque tengo a 10 personas entretenidas. Estás generando ventas. 5 personas por un lado, 10 personas por el otro. O sea, ya son 15, ¿vale? Los que estarían comprando. Hay 15 personas que te estás asegurando de que vayan a comprar tus skins, o que vayan a comprar el DLC, o lo que sea. Por otra parte, como bien hemos visto, hay un gran trabajo por la parte, por el backend, ¿no? Del 2 contra 8. Eso quiere decir que hay un departamento que está trabajando grande para el 1 contra 4, con todos los parches de los killers, con todos los arreglos, con todo el tal, tal, tal. Y hay otro departamento grande que está trabajando con el 2 contra 8. Porque el 2 contra 8 no ha sido una copia del 1 contra 4. No, porque han hecho lo de las clases, han hecho lo de las mejoras estas entre los killers, han hecho mecánicas nuevas que eso requiere un desarrollo bastante complicado, requiere de tiempo y, obviamente, requiere de personal. ¿Cuál es la parte positiva de esto? Mientras que el 1 contra 4 vaya mejorando a su manera, el 2 contra 8 irá mejorando a la suya. Obviamente venderá el modo de juego que más gente tenga. ¿Cuál es el que más gente va a tener? El 2 contra 8. Esto es lógico. Son 10 contra 5, es lo que hay. Pero les va a venir súper bien a ellos. ¿Por qué? Porque a la larga, si esto sale bien, nos pueden traer el doble de contenido de lo que tenemos a día de hoy en DVD. Ahora mismo el juego tiene una cantidad de contenido de la hostia y solamente tiene el 1 contra 4. Y es que viéndolo contra el 2 contra 8 dices, ¿pero cómo es posible que haya tirado del carrito tanto el 1 contra 4? Pues sí. Pero es que el 2 contra 8 va a tirar del carrito, no, va a subirse el carrito encima y lo va a llevar a cuestas. O sea, literalmente. Porque van a poder traer el doble de cosas, van a poder traer el doble de colaboraciones, van a poder traer de todo. Ya que son 8 surbies los que pueden introducir, pueden meter un montón de skins, pueden meter un montón de killers, un montón de skins para killers. O sea, es el futuro de Death by Daylight, literalmente. Y te lo digo así porque el modo casual siempre va a carrilear mucho más que el modo competitivo. El modo competitivo al final está destinado para un grupo, digamos, más selecto, ¿no? De lo que es la comunidad. Es un grupo más pequeño que juega con un objetivo de tryhardear, de hacer las cosas al máximo nivel. Y que ese es su meta, ¿no? Su objetivo. El quedar primero y el hacerlo todo lo más perfecto posible. Pero, pero, el ciudadano de a pie, el ciudadano que no le interesa el tryhardeo y que, oye, pues le apetece echarse unas partidillas random para pasarse un rato bien en el juego o para conectarse con varios de sus colegas, como puede pasar en el 2 contra 8, que en vez de tener a lo mejor solo 3 coleguillas, tienes 4 o 5. Pues oye, os unís. Vamos a ver qué tal sale la partida. Venga, va, el 2 contra 8. Os metéis en el 2 contra 8, cada uno pilla una clase, el otro pilla otra clase. Te tocan unos killers que pueden ir más o menos juntos y, oye, pues dices, bueno, pues nos han matado. Venga, vamos para la siguiente partida, ¿sabes? Que tú puedes decir, sí, pero en el 1 contra 4 es igual. Ya, pero es que en el 1 contra 4 sabes que a medida que tú vayas avanzando, aunque sea un poquito de surbi, el killer que te va a tocar va a ser bueno. Y el killer bueno, tú sabes que va a querer matarte. Y el killer que va a querer matarte va a hacer todo lo que pueda por matarte. Ya sea tunelearte, ya sea campearte, ya sea lo que sea. ¿Vale? Y eso lo tenéis que aceptar porque es como funciona. ¿Y cuál es la diferencia del 2 contra 8? Que eso no existe. Porque el killer te va a pegar una hostia, te va a tirar al suelo y te va a mandar a Mordor. Y en Mordor no te va a ir a tunelear porque no saben ni dónde estás. Porque hay tanta gente por medio que es que no saben ni quién eres tú. Y como tengáis varios, la misma skin, olvídate de ser el tuneleado, ya te lo digo yo. Bueno, entonces, ¿cuál es la verdadera diferencia entre un modo y otro? Que el modo casual va a ser el que utilice la mayoría de gente para pasarlo bien, para echarse unas risas, para desconectar, para volver a vivir esa experiencia de Dead by Daylight, del modo de rangos, pero con más gente. Y el 1 contra 4 será el futuro competitivo fijo de Dead by Daylight, lo más seguro, estoy casi 100% seguro. Porque es que solo tienes que verlo. Yo te lo digo en serio. Hemos estado jugando en el 2 contra 8, me lo he pasado de risas, de puta madre, de verdad. He ido al 1 contra 4 para probar dos cosas y he dicho tú, me quiero salir de aquí. O sea, no quiero jugar a esto. Me atosiga, me saca lo peor de mí, me enfada, no me gusta, no me gusta, porque mi modo de juego es más de chill y no puedes ir de chill porque ves a los tres compañeros que te tocan, que van todo perdidos, que aquí puedes decir, sí, aquí también van perdidos, pero dices, ya, bueno, pero el killer también, o sea, aquí vamos todos perdidos, ¿sabes? Y el objetivo es tan variopinto que no te da tiempo ni a buscarlo casi. Y sin embargo en el otro, como ya es sota, caballo y rey, pues el sota, caballo y rey a mí no me convence, no me gusta. Y habiendo probado el 2 contra 8 eso es lo que más me disfruta, me hace disfrutar del videojuego, de verdad te lo digo. Y no es por el hecho de, Dani, es que estás, bueno, es que claro, habría gente que incluso me diría, no, es que estás apoyando el 2 contra 8, o eso es el 1 contra 4, ¿no? Como si fuese, yo que sé, otro videojuego aparte. Pero os lo digo de verdad, por lo menos desde mi punto de vista, tío, el 2 contra 8 es el futuro de The By Daylight. Me imagino que esto habrá sido esa PTV para que ellos tengan también el feedback de los jugadores y puedan decir, continuamos con ello o no les ha gustado. Obviamente yo creo que son conscientes de que les ha enamorado a los jugadores, a mí me ha enamorado por completo, me ha vuelto a hacer, querer disfrutar de echarle más horas a The By Daylight y sí que es cierto que falta variedad, pero ahí están los ajustes, ahí están los balanceos y ahí estará, pues el que poco a poco irán haciendo otras PTVs, o sea, sé, otras betas como esto, ¿no? Llámalo modo de juego, llámalo como quieras, para introducir a nuevos killers y así poder ver qué tal funciona este con este, este con este, si se generará desbalanceo o no. Como podéis comprobar, lo que están intentando ver es que todos se lo pasen bien, que todos disfruten y que todos tengan lo que ellos quieren que tengas, ¿vale? No que puedas elegirlo tú para sacarle más beneficio y tal, que oye, ¿habrá alguna clase que sea mejor que otra? No te lo niego, ¿vale? Eso ya para gusto los colores. Pero, pero, se agradece muchísimo que hayan intentado hacer esto, que hayan arriesgado tanto y que hayan invertido tanto dinero en el desarrollo de este 2 contra 8, porque para mí, te lo digo en serio, es el verdadero futuro de The By Daylight. No sé vosotros qué opináis de ello, espero que me lo pongáis en los comentarios. Yo lo voy a echar muchísimo de menos este modo de juego, de verdad os lo digo. El 1 contra 4 ahora mismo, si tengo que pensar en ello, me entra casi que depresión de decir, madre mía, qué coñazo. Pero, a ver qué es lo que pasa. Un besito muy fuerte, os quiero mucho, espero que DVD nos dé este 2 contra 8 antes de lo que pueda ser que tengamos que esperar, a lo mejor 3 o 4 meses, porque yo creo que todos lo vamos a pasar un poquito mal en el momento en el que desaparezca. Aunque, me imagino, por parte, obviamente, comprendo que los killers, sobre todo el 1 contra 4, cuando uno esté el 2 contra 8, tendrán más placer de poder volver a tener colas de espera normales y no tener que estar esperando 20 minutos para jugar una partida. No es el hecho de posicionarme solo por parte de Surbi, sino es el hecho de posicionarme por todos, para que todos disfrutemos y para que, sobre todo, aquellos jugadores como vosotros, que muchos me veis y hace tiempo que no jugáis a Dead by Daylight, podáis probar este modo de juego antes de que se marche y veáis que este es realmente el modo que seguro que más os gusta y que más vais a disfrutar. Si hace tiempo que no instalas DVD, es el momento de que lo pruebes antes de que se marche el modo porque, hazme caso, seguro, seguro que te gusta. Un besito muy fuerte, os quiero mucho, nos vemos.